El próximo sábado 10 de septiembre tendrá en lugar una serie de actos organizados por la Venerable Hermandad de Penitencia, del Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura para conmemorar el nacimiento de Luis Ortega Brú. La Eucaristía comenzará a las 8 y media de la tarde y posteriormente se celebrará el Viacrucis hacia el cementerio de la ciudad con el siguiente recorrido. Parroquia Santa María, La Coronada, Plaza de la Iglesia, Rubín de Celis, San Nicolás, La Paz, Plaza Espartero, Vallecillo, Luján, Tambor, Conde de Lomas, Coronel Moscoso, Cuatro Vientos, Cementerio San Miguel, Cuatro Vientos, Coronel Moscoso, General Laci, Almoraima, San Felipe, Plaza de la Iglesia y a la Parroquia. El Viacrucis lleva acompañamiento de velas pero no penitencias. El cortejo estará compuesto por cruz de guía, faroles y bacalao con el acompañamiento de las juntas de gobierno, de las hermandades y música de capilla. También lo integrarán monaguillos y acólitos. No irá en el trono de la Semana Santa sino en una estructura que lo hace ir tumbado e irá portado por dos costaleros del Buenamuerte y Nuestra Señora de la Amargura que se irán turnando hasta su llegada al mosaico del cementerio de San Miguel. Desde el día 3 de septiembre estará expuesto en su capilla de manera extraordinaria.